Team Secret y Parimats presentan Fuerte, Rápido y Furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito ComparenMatch Hola que tal amiguitos, bienvenidos a una nueva guía El día de hoy, Queen of Pain, medio Se estaba piqueando mucho en competitivo Los ítems que normalmente compran con este tipo de héroe Es... Dian Sange, muy bueno Fuerza, inteligencia, amplificación de hechizos Resistencia de estado Compran Excepter A la primera escenaria Y cuando culmina la habilidad Se castea una Scream of Pain Que es la tercera habilidad También juegan Witchblade Las partes son muy buenas Hace que Queen of Pain reclique muy fuerte Y adicional a esto La pasiva, ¿no? De la hoja de bruja, de la Witchblade 25% Relentización, 25% Infligiendo 0.65 veces tu inteligencia como daño A más inteligencia, más daño Esto entonces, saber jugar en torno a esos ítems Y hacer algunas variaciones Por ejemplo, vamos a jugar contra Tinker Este es un juego... He visto Que cuando juegas contra enemigos De mucho control mágico Tu compras Cetro como primer ítem Como que te activas Inmediatamente, ¿no? Me gustaría acá Algo tipo Cetro Cayen Sange No me gusta Witchblade Porque la armadura siento que no es algo muy bueno Orchid podría ser bueno Pero vamos a jugarlo sin Orchid Vamos a jugarlo Witchblade Perdón Cetro Mi salida es así Porque simplemente voy a tradear golpes contra un Tinker Hasta debería asegurar mi línea con un fuego férico Normalmente siempre son 4 y 1 branch Fuego férico, tango Y te predicas para la botella Voy a jugar botella Magic Wand Power Thread Witchblade no Porque el Witchblade y las partes nos da armadura Y aparte podemos golpear más fuerte Pero no sé qué tan bueno sea Witchblade en esta clase de juegos Como que siento que debo activarme Cuanto antes, ¿no? En el menor tiempo posible Vamos a participar aquí Nuestro objetivo vendría a ser Sky Asumare Asumare Dios Empezamos bien La mierda Cuántas peleas Hemos empezado muy débiles Esto es demasiado malo para mí Porque voy a lanear contra el Tinker Y su láser es brutal Ojalá pueda llegar a la botella Voy a traerme otro tango más Porque me parece que el Tinker me va a desgastar mucho Con su láser Mi mejor habilidad para intercambiar golpes con el Tinker Es la primera Aunque si nos ponemos a pensar El Tinker me va a hacer Deny de Magos Cada vez Que pueda, ¿no? Entonces deberías tener jugar con tercera también Que no me parece un mal punto Pero la primera me da esta habilidad contra Tinker Entonces debería jugarle agresivo cada vez que tengo la oportunidad De golpearlo O de intercambiar golpes con él Por ejemplo, acá me va a poner el láser Y va a hacer lo mismo, ¿no? Ya, nos llevamos el Mago Pero ¿a qué costo? Mucha vida perdida Menos mal me traje tangos adicionales Tinker es un héroe muy agresivo Ahora vamos a calmarnos un poquito Simplemente vamos a hacer right clicks de lejos Ya que no tenemos mucha vida Él va a denegarnos el Mago y todo eso Pero no pasa nada O sea Tenemos primero que regenerar vida Y asegurar la mayor cantidad de crits posibles Creo que en un siguiente punto La primera habilidad me parece buena contra Tinker Él tampoco tiene botella y está sufriendo en la línea De hecho no tiene tangos Yo sí tengo Ya se fue el efecto del láser Pero él tiene misil Mucho cuidado Mucho cuidado con ese misil Agüitas Ya hay botella Pero urge Uy, uy, uy Ahí le llevó la botella mucho antes ¿Por qué? Porque él mató en la línea Con la ayuda de su gente Nuevamente Estamos en desventaja Cuando estamos en desventaja No jugamos muy agresivos Ya viene mi botellita Me gustaría jugar con Magic Raindrops Y proyección Powerpacks Ya no tengo más cargas de botella Solamente tenemos que Farmear Un punto al Blink o la tercera Voy a esperar este punto Quiero traer Raindrops Acá está bien que me sale el agro Junto al Blink Porque busco la Bounty del minuto 3 de mi línea Y si no está Me cago Necesito fue generar Porque la línea contra Tinker Ha sido muy intensa Y aparte La pelea que une el medio También me afectó bastante Ya, tenemos buenos items Ahora sí Para pelear contra Tinker Jalamos agro No hay war para nosotros Tenemos para ganar las agüitas Del minuto 4 Muy bien Voy a esperar a ganar el nivel 5 Para darle un punto más A mi primera Y así poder regenerar Acuérdense que la primera Nos regenera vida Estamos bien Estamos súper bien Quiero el guante De velocidad de ataque Primero Bajamos la botella ¿Por qué está vacía? Airshaker les ha sido una rotación a mi línea Todos los items básicos Que hemos comprado Nos han servido al máximo Toditos 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 Vamos botitas Y el Tinker Tiene un ward aquí Lo hemos visto Cuando el Shaker Se ha movido Tenemos tiempo para farmear En lo que el Tinker viene Ya, aquí sí me voy a ocultar Y con fe Me sale regeneración Con mucha fe Con mucha fe Pisura Se salió abajo De pena más Ya, bien El control de las runas Es muy importante Vamos a hacer Magic 1 Y ahora tenemos Nivel 6 Aprovechado nuestro nivel 6 Podríamos mandar Al Airshaker Al mid Ve mi Shaker Voy a gankear Cuando te muevas Siempre intenta llamar A tu support A que tome tu línea Por ejemplo En este caso El Shaker Para yo gankear Comodamente Y así No me pushen Porque justo gané Nivel 6 Y estoy full vida Así que puedo hacer Una rotación Al void Ah, el void Acaba de sacar Nivel 6 Ya Esta rotación No sale Porque justo el void Acaba de sacar Nivel 6 El Undying Se ocultó Y nada Ya fue Normal Volvemos a nuestra línea Vamos a jugar Cetro inicial Me parece bueno Aquí Me da buena vida Y me parece Que está bien Pelear contra tantos Enemigos Con el Cetro Ahora que tenemos El nivel 6 Podemos jugar Más agresivos Ese TP va a demorar Sin dudarlo Todas las cremas Para el Tinker Sin dudarlo No podemos dudarlo Y le guardamos El Shaker Está jugando muy bien Runa del minuto 8 Power test En fuerza Esos cambios Son buenos Yo tengo el guard Así que yo sé Donde va a salir Salió abajo Y no hay nadie Los soportes Son ahí Aprovechando esto Puedo hacer Una rotación Abajo Voy a tepear Porque están Todos muy cerca Vamos a la ronita De escudo Por si acaso Y aguantamos bien Salió muy bien Salió muy bien Muchas peleas Muy activo El juego Me gusta Ellos tienen Héroes muy activos Hasta el HC Se puede mover A gankear Ese cambio De power test De inteligencia Fuerza En peleas Así de intensas Es muy bueno Ya tiene life Life está muy mal Ya retomamos La línea del medio Legion ha tenido Una línea muy buena También Toda la presión Se centró Abajo Y medio Este guard Nos sirve Dos minutos más Quiero empujar La línea Para ganar La ronda Del minuto 10 Abajo El sky Lo puedo matar Power test En fuerza Me morí Bien El ultimate Lo bueno Es que aleja A mi enemigo Así que ahí Hicimos una jugada Buena En donde Me iba a matar El void Con un golpe Pero le metí Sonic wave Que aleja A mi enemigo E inmediatamente Usa regeneración Obviamente Todo esto Con el cambio De power test A fuerza Y me interesa Tener las partes Del cetro Que me dan vida Para esta clase De peleas Muy activas La tercera Me interesa Maxear Me interesa Atacarla Al lado derecho Si no se puede Empezamos Empujar Tier 1 La primera Siempre intento Spamearla A mis enemigos Porque recuerden De que me va a ir Curando Y sumada Unas botas De fuerza Aguanto Bastante Yo le voy a pegar A la tumba Porque yo no estoy Expuesto a nada Y ahora vamos Granda Granda Tranquil 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 Las pautas En fuerza Muy útiles Un round Al minuto 12 El warcito Me interesa Porque el war Del medio Es muy importante Bien Double damage Excelente Para mí Esto lo voy a utilizar Para pushar La línea Del medio Ellos están peleando Acá Pero a mí Esa pelea No me interesa Mi objetivo Es pushar La finalidad De las peleas Es pushar Vamos por El hacha De fuerza Punten neutral Me gusta Vamos por El item neutral Mi equipo Está jugando Demasiado bien Me gusta Cómo juega El shaker Todos Todos Están jugando Muy bien El otro lado También Están jugando Muy decente Voy a ir A la bounty Del 12 Para llenar La botella Hasta puedo Hacer un Estar Voy a jugar Con este Item neutral Que me da Resistencia Mágica Sky Nivel 6 Peligroso Hasta puedo Jugar Con el talento Bain El talento 10 Que me da Fuerza Abajo Está toda Mi gente Así que Ahí es Donde Tengo que ir Porque Donde hay Presión Va a haber Defensa Si hay Defensa Hay Pelea Botas En fuerza Nunca Se olviden Talento De fuerza Esta partida Voy a jugar Con mucha Vida Bien Esto cayó Voy a hacer TP al medio Ah Espérate Sky mal Posicionado No Nada Ya Legion No te peo Al medio Si Legion No te duelo Yo te peo Voy a poner Mi guard Acá A pesar De que Sky Acaba De Guardiar Es un Sentry El Sentry Da Visión Solo Un Momento Runa Minuto 14 Mía Como buen Medio Siempre Muy atento Al control De runas Para Tener La mayor Ventaja Posible En peleas Ahora Empieza La etapa De presión Esto es Como Avanzar Poco A poco En el Mapa Ahora Que tenemos Haze Podemos Crear Jugadas El Enemigo No tiene Stunts Muy fuertes Ojo Con eso Así que Podemos Sacar Provecho Igual Ellos No pueden Matarme Yo No estoy Dejando De Farmear Pero También Estoy Presionando Mis Items Aquí Van a Ser Cetro Diane Sange Y BKB Es Muy Difícil Pushear Contra Tinker Voy a Intentar Forzar Aquí Algo Muy Buena La Lejen Excelente Ya No fue Muy buena La fisura No importa Matamos A uno No vamos A pushar Es lo Malo Pero Estamos Ganando Dos Líneas De Tres Recuerden Que Esto Es Campamento Enemigo Posibles War Siempre En Colina Siempre Siempre Hacen Eso Como tenemos Haze Forzamos La Pelea Ellos No Tienen Stunts No Pelea Sal Life Nada Mala Mecho Mala Mecho No pasa Nada Lejiel Tiene Duelo Por si Acaso Estoy Que Le doy Visión Sky Es Projetivo Bueno Shaker ¿Dónde Estás? Me voy Estoy Seco Ah Ronda Minuto Dieciséis No Salió Abajo Porque Tengo Un War Entonces Tenemos Que Saber Darnos Cuenta Que Es Lo Que Ellos Tienen Y Que Es Lo Que Carecen Tienen Mucho Control Mágico Silence Y Daño Mágico Pero No Tienen Stunts No Uno Muy Fuerte ¿No? Entonces Mis Items Son Orientados Contra La Magia Invisibilidad Es Kayan Sange Y Creo Que Luego Voy A Jugar BKB Me Gusta El Cetro Para Activarme Cuanto Antes En Peleas Abajo Hay Pelea Ahora Mi Primera Es En Area Ellos Están Bajo Un Wart No Tienen Visión Mi Blink Está En Cuda Voy Caminando BOTAS En Fuerzo Siempre Ah Mira Puedo Castear Mi Primera Así No Tenga Visión Que Gozu No Sabía Eso Uy Fuerna Minuto 18 Arcane Esto Me Da Mucha Ventaja En Peleas Sky Tiene Babies No Tengo Blink Ok Acá Como les Dije Ponen Wards En Colinas Juegan Juntos Este Es Mi Lado Seguro Este Es Mi Lado Inseguro No Debi Ir Hasta Allá Mi Vax Mi Culpa Mi Culpa Mi Culpa Lo bueno es que Leijon tiene muchos duelos Ellos tienen pugna offlane Es bueno pero Es muy incompleto no Está sacando Hex Supongo El Life está muy inactivo en la partida Debería ser un héroe más activo en este juego El Life es el mejor héroe de la partida Como que no está aprovechando su fortaleza Paciencia No voy a jugar de este lado Voy a jugar del lado derecho Medio y abajo Ganar dos líneas de tres Oh mira esto es muy bueno Buena vida para mí Y como se han muerto dos héroes Podemos pushar esto Y abajo Heist Aquí lo que falta Es uso de Smokes La gente no juega mucho con Smokes Pero normal Ya Ahora que ganamos medio y abajo Podemos mudarnos a top lane Andain avanzando de más Pero Leijon es más que suficiente Yo me paro acá No pasa nada No tienen como matarme Sigo jugando del lado Que no debería Pero Los estoy viendo No sé dónde están Y estoy con mi gente también El Boy Spirit está ahí El Boy Spirit está ahí Solo estaba esperando el Tinker El Tinker era mi verdadero objetivo Pero ya saben que él daguea mucho Entonces Cuesta un poco atraparlo Pero al final Se consiguió Fueron a minuto 22 No voy a pushar Porque ya va a salir el Tinker En 7 segundos Prefiero ganar La Furnita Minuto 22 Que me da un mejor control En la partida Una regeneración No me vendría mal Ah mira Quiero ahora que salga Andain está entrando A mis campos de visión Debería empezar a molestar O matarlo No llega a golpear Ah sí llegó Vámonos Bien Te damos Kay and Sange Ahora busco BKB Porque Hacen O sea Se paran juntos ¿No? Y si yo me meto de cara Con una BKB No me harían nada Así que la BKB Es el mejor compra En este momento En esta partida Como estamos jugando Contra muchos magos Uy mira Me parece que el talento No sé si el intervalo Para la primera Creo que sí El intervalo Vendría a ser mejor Intervalo para mi primera Me parece mejor talento Paciencia Mi gente está llegando Ya puedo avanzar Parece que ha tepeado Gracias al talento De intervalo Para mi primera O sea Golpea más En menos tiempo El Boy Spirit Terminó muriendo Runa minuto veinticuatro Espero haya salido acá Y no se hayan dado cuenta Ajá Arkane Legion tiene muchos duelos No entiendo por Ah MKB No está mal Ah Jugó Linkens Pensé que iba a jugar X Linker Trabajando en Cetro El Boy Spirit No muere tan fácil Linkens Falcogna ¿No? Yo le puedo Blinkear Pero estoy un poco lejos Pushar Pushar En su base Es difícil ¿No? Pushar contra Tinker Siempre es difícil Para acabar el juego Deberíamos de hacer Russian Porque estamos hueveando No estamos tomando nada Estamos parados acá Sin hacer nada Y es porque No podemos subir Pues necesitamos Russian Rush Acuérdense Terminan de pushar Todas las tierras Russian Porque no se puede subir Pues O sea Tienen mucha magia Es difícil subir Pero si tuviéramos Dos vidas en Lifestealer O dos vidas en Queen O en Legion Sería más fácil En este caso Las dos vidas Serían para el Life O para la Queen Creo que mejor Sería para el Life Para que se pare adelante Para el Life Que tanquee X, 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 X ¿Qué pasó? Ahí está Ahora sí Es más fácil Porque dos vidas Es más difícil Para ellos matar a Life Y es más fácil Para nosotros pushar Así se acaban las partidas Ahora ellos van a intentar contestar Tenemos que estar atentos Previsar la tierra Esas estructuras Ante las peleas Y si ellos vienen Otros peleamos Pero no podemos ir a ellos Claro Así se pushea Bien fácil Ahora el enemigo Es el que tiene que hacer la jugada ¿Qué hará? Esa es la pregunta No pees Si tiene link Ya dos vidas Podemos vaciar Y volver O podemos pelear Normal No hay problema En mi caso Me voy a quedar un toquecito más A farmear esto Y me voy Porque el error de minuto 28 Ya salió Y así es el juego Así es el Dota ahorita Ahora tengo BKB Es más fácil Para mi pelear Uy 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 BKB con zona de escudo Muy bueno Me voy a meter de cara Esa vez Por la BKB Puedo forzar peleas Y evitar que el enemigo Defienda tanto Normal Estamos evitando Que el Tinker molesto Se aguanto Se aguanto Adiós ¿No digo? BKB fue muy buena compra Nos activamos Mucho con Con estos Con cetro Talento Es mejor Para el daño Para el stream of pain Que es la tercera Ya que Combina con nuestro cetro Que bufea la primera Y hace que cuando acabe La habilidad Se castee un stream of pain Al enemigo Ahora simplemente hay que esperar No se ¿Quién te dítenme en este juego? No sé, puede ser. ¿Qué? Tal vez. Específicamente contra el Tinker. Ahora lo único que estamos haciendo es esperar que pase algo. Mira, acá está pasando algo. Y murió. Andain adelantado por intentar salvar al Void. Y murió también. ¿Me quieren matar a mí? Yo tengo beca, a ver. Lo ven de Gov y se le ha pulido. Ay, ay, ay. Muy emocionado. Y murió el Tinker. ¿Qué golpe es ese, cara? No, 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 no. A ver. Ambos equipos jugaron bien, pero el equipo enemigo se terminó desarmando. Porque tenían un héroe que no era mejor que el nuestro en una posición. La offlane. Ellos tenían pugna offlane y nosotros teníamos legion offlane. El pugna no es el mejor offlane con esta clase de héroes. Aunque puede ser, pero la idea sería que ellos pushen. Y que se posicionen bien. Y que el pugna tenga ítems buenos para peleas, ¿no? Como que la lente es solo posicionamiento y es un support fuerte nada más. En cambio, legion se complementaba mejor con nuestros héroes. Porque como mete duelo e inicia con daga. Snapfire mete ulti. Shaker mete ulti. Fisura yo meto ulti, ¿me entiendes? Es mejor. Solamente por ese aspecto, ¿no? Y ahora hablando del juego en general. El cetro estuvo muy bien en contra de todo su daño mágico. Porque nos daba fuerza y nos daba vida. Doble ganancia para la queen. Y aparte, nos activamos bastante bien en peleas. Gracias a que mejoramos la primera habilidad y jugamos cetro. En esta clase de juegos donde había mucho control mágico. Pero carecía de stuns. El cetro como primer item me pareció bueno. De ahí jugamos Kayan Sange por la fuerza, más vida. Resistencia de estado y amplificación de hechizos. Que también combina muy bien con el cetro. Y fue posteriormente BKB, ¿no? BKB también podría ser bueno de segundo item. Pero recuerda que Kayan Sange es una muy buena compra para Queen of Pain. Hay partidas que se arma Witchblade. Pero Witchblade sería... Por ejemplo, si yo fuera Queen y aquí sería Tinker, ¿no? En vez de la Queen. Aquí sí jugaría Witchblade. Porque estaría jugando contra Legion y contra Life. Y no sé si jugaría cetro. Porque esos dos limpian mi efecto de cetro. Pero supongo que jugaría Witchblade, Kayan Sange, BKB, algo así, ¿no? Proyección Shivas. Y si me cambiaría de posición con el Tinker, jugaría algo así. Y básicamente es eso. Es jugar con cetro, Kayan Sange. Pero es saber cuándo jugar y en qué orden. Eso es todo. Nos... Vamos a jugar una partida más para ver qué otras situaciones se nos presentan en la línea del medio, ¿no? También importante es que en la línea me compré tangos adicionales porque estaba muy débil. Recuerda que no puedes tener menos vida que el Tinker porque el Tinker te empieza a dominar. Ustedes han visto. Es muy espeso el Tinker. Mucho daño. El Miss. Muy, muy fuerte. Es daño puro. Muy fuerte el Tinker de línea del medio. Pero... Es cuestión de sacar los ítems indicados y sacar adelante la partida, ¿no? O la línea en este caso. Y posteriormente la partida. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Continuamos con... La guía. Queen of Pain. Medio. Hubo una partida más. Después de esta. Espero que ustedes no la van a ver. Puta, fue una mierda. Una basura. El Doom era offlane. El alquimista era support. Y por alguna razón el Doom empezó a flamer al alquimista. Y el alquimista que era support... Le estaba quitando a Crips. Porque él empezó a flamer. Y después se puso emo y vino a mi línea del medio. Y luego le dije que se vaya, por favor. Y luego el lesbio me insultó. Y luego, este... Ya, yo subí a jugar. Y el alquimista me estaba quitando Crips. Y estábamos ganando hasta cierto punto. Pero después me llevó al pinche y decidí fidear. Porque al final estos no son guías. De verdad, pues... Puta, no sé. Mira, pues el Doom con Reyes. El alquimista con Reyes, ¿no? Y dije, nada, partida de mierda. No voy a jugar esta partida basura. Y por eso estoy acá haciendo otra guía. No me gusta jugar partidas así. O sea, yo puedo jugar partidas difíciles. Pero no me gusta jugar partidas donde el support... No quiere para nada soportar. Sino quiere armarse. Donde el off está emo. E invade la línea del medio. Y te quita la línea. Y eso ya deja de ser rota. Y en partidas así yo prefiero fidear, sinceramente. Pero yo, pues, ¿no? Yo tengo puta, no sé, pues... 9500 puntos en ranked. Fideo una y no pasa nada. Pero tú, pecabucita, que quieres subir tu medalla. Y en un espetejo, ¿cómo vas a fidear? Ok, Shadowfin creo que viene la línea del medio. ¿Es Shadowfin o Pango? Ah, no, es largo, es HC. El Pango es el off y el Shadowfin es el medio. Sí, porque Shadowfin a la off no creo. Bien, necesito muchos stats. Fuego Férico. Tango. Y se llevaron mi War estos conches. Mi War. Ogro offlane. Doom Primario. Apoyo Clockwork. ¿Otro mi War? Esta partida. Esta partida es de Witchblade porque hay daño físico. Es Lark, Shadowfin. Es de Witchblade, Cayenne Sange y BKB o Cetro, BKB o BKB Cetro. Normalmente es Witchblade cuando hay daño físico. En la partida que jugamos, donde era mucho daño mágico. Cetro inicial o Cayenne Sange inicial, como tú quieras. Voy en War. Vamos a jugar para la botella. Muy bien. Sí, efectivamente el Shadowfin es el medio. Le vamos a jugar con la primera. Tres puntos, cuatro puntos tal vez. Cuatro puntos tal vez. Y murió el Cloth. La Bound. Toma. No quiero gastar magia porque más importante es el bloqueo y la línea. Bloqueamos como mejor podamos. Primer punto en la primera habilidad. Vendría a ser mejor. Él quiere farmear. A su madre, no pude golpear. Medio es pura habilidad. Uno contra uno. Estoy con muchos Rays encima, así que me voy para atrás. O ya de Moricaos. Puta, pudo ser súper peor. Pudo ser súper, súper, súper peor. Botella. Sí, voy, botella, Magic Wand, Power Clips. O sea, yo estaba muerto mucho antes, pero al menos hice un intercambio. Si mantengo la línea acá, me conviene. Shadowfin se coge ventaja porque él se llevó el Fairblood. No el Fairblood, pero sería el primer kill. Significa que él tiene más niveles que yo. Denegado. Denegado. Veneno. Denegado. Aprovechamos que tenemos botellita. Para joder. Y denegar en tier 1. No importa si es que no. Au, mierda. Au. No tiene mana. Se agasó todo. Toma. Toma. Punto más a la primera. Toma. Tiene para un Rays nada más. Estoy en el lado izquierdo porque puedo ganar el agua inmediatamente. Pero como él no se va, yo tampoco me voy a ir. No le voy a dejar los Crips todavía. Toma. Toma. Joder y joder. Tengo ventaja. Por eso no me voy por el agua todavía. Voy a ir cuando él retroceda. Antes de irme. Ya, voy por este agua. Él está entretenido con los Crips. Así que me permite ganar dos aguas. Es que ya él va, blinqueó y lo mato. Ya, gana las dos aguas. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a desgastar. Después voy a usar mi botella. No está farmeando nada. Lo voy a pegar nada más para joder. No tiene tangos. Bien. Vamos por guante de velocidad de ataque y raindrops. Es mejor compra. Porque vamos a empezar a tradear golpes contra el Shadowfair. Por eso guantelete de velocidad de ataque y raindrops es mejor compra. Aquí se viene lo intenso. Ya tiene su botella. Quiero jugar un punto más en la primera. Para tradearle golpes. Le voy a jugar agresivo ahí. Listo. Listo. Paramos un toque. Que se me acaben las cargas y le salto. No me va a poder matar. No tengo cargas estackeadas. Vamos botas y clarity. No importa si el Slark se desconecta. La fase de las líneas es importante. Que la contemplen. Detalles como compras básicas de línea. Previsar botella. Saber cuándo avanzar. Cuándo retroceder. ¿Qué ítems comprar? ¿En qué orden comprarlos? Son importantes esas compras. Vamos a bajar este Iron Branch. Para que llegue mi botella. Digo, mi botita. Ahora le voy a seguir jugando agresivo a Shadowfair. Porque él tiene nivel 4. Yo tengo nivel 6. Es imposible de que él me pueda ganar. Imposible. Este War. Ya lo voy a ir chequeando. Ah, es imposible que me gana. Porque yo tengo nivel 6. Tengo más niveles. Tengo una habilidad desbloqueada que él no. Por eso lo empiezo a joder. Y cuando se descuide. Lo mato. Pero tengo que hacer presión con magia y con golpes. Y aquí está muerto. Reindrops me sirvió bastante. Vamos a trabajar inmediatamente en Witchblade. La primera habilidad. ¿Me puede servir maxear primera para pelear directamente contra Shadowfair y sacarle la mierda? Acá no voy a pelearle. Quiero la enrolada del minuto 6. Bien. Ya te cagaste. Ya voy a ir a armadura primero. Oh. Me hicieron la maldad. Ya. Bien, huevón. El Clock me va a repotear. Gracias. Ahora P. Tengo un support competente que zapotea. Toma mierda. Las botas en fuerza sirven bastante. La inteligencia para hacer daño. Es muy importante que los supports ayuden a los medios a controlar las runas porque si no es complicada la partida. Al Shadowfair solamente le queda junglear. Antes de comprar inteligencia, voy a comprar velocidad de ataque. Puta gente, si están lag, no jueguen, huevón. El Slark está muy lag, se para desconectando ahí. No es lo ideal, pues. Caja a tu equipo. Una de dos, ¿no? O no juegas. O contraten un servicio de internet más decente, pues. Voy a jugar con este ítem de velocidad de ataque. Me sirve más que tener simplemente inteligencia. Y quiero empujar la línea para que en el minuto 8 pueda ganar la ronda de poder. ¿Qué salió? Quiero ir subiendo. Abajo. Como tengo el War, tengo visión sobre esto. Shadowfin, muy débil. Lo puedo matar ahorita si es que se queda. Quiero un War. Pero no la ha plantado. Abortes en fuerza. Abortes en fuerza. A ver, qué lenta. Con la ayuda de estas ilusiones, voy a tomar la línea del medio. Bajo botella. Porque está vacía. Mejor la subo. Para ganar la bounty del minuto 9, que es esto. Me adelanto en la línea porque estoy más fuerte que mi enemigo. Y si le intenta hacer algo, lo mato. Bien. Waste play lista. Vamos a jugar para la Kayan Sanch. Búscala en el medio. Nivel 5, Brazer. No es un problema. No lo mato, a menos que él se descuide, pero no es un problema. Voy a moverme en el minuto 10. Ya tenemos Witchblade. Primero voy a ganarle a la de abajo. Porque los enemigos han estado mostrando más por abajo. Ya, no hay nada. ¿Sangue o Yasha? ¿Qué es mejor? Primero es... Perdón, Kaya. Kaya es mejor. Vamos a presionarle la línea al HC. Vamos a jugar con las habilidades primero. Y la línea de abajo voy a conectar con un TP nada más. Este Haze me va a servir para la siguiente pelea. Prefiero darle las habilidades antes que los calentes. Estoy viendo la línea de abajo. Ahora te voy a tepear. Voy también por el Pong, por el Tuster, por chocos. Y el Shadowfin también está un poco adelantado. Así que también podría llegar, pero se va a ir. No creo que se quede. Hay hitteres neutrales también. ¿El qué? ¿Se quedó? Ya. Me gustaría tener Maclyrish, pero se las han comprado todas. La Queen pega muy fuerte cuando tiene Wageblade. Creo que acá hay Bounty. Ojalá haya. El control está muy a nuestro favor. Sí, hay Bounty. Creo que esto es mejor. Porque me da resistencia mágica. Shadowfin acaba de tepear, por su caso. Todos estaban aquí. Y el lazo desconectó. Yo iba a ganar esto e iba a ir. Pero dije, nah, mejor lo mato y después lo gano. Estaban todos. No importa. Maté al Shadowfin. No pasa nada. Las otras líneas están muy libres. El Ogro está free. El Doom está free. La Draught está free. Todos están bien. Shadowfin está en naranjas. Puedo tepear abajo para pushar esto. Estoy muy fuerte. Muy, muy fuerte. Creo que te gusta gankear. Ahora qué. No importa. Tus Pogos están en fuerza y tengo buena armadura. ¿Y qué te gusta gankear? De muerte lenta. Está con el doble veneno de la Wageblade. Y con mi primera habilidad. La Kai amplifica mis habilidades. Ese es largo. Ah, mira. Tenían un War. Su razón fueron todos. Kai and Sange. Vamos a llevarnos esto. Pero mi verdadero objetivo ahorita es ir por la ronda de minuto catorce. Nada. Piensa, Pechato. Mira, no ganan la experiencia. Escudo. Muy bueno para mí. Solamente lo que queda es empujar líneas y ver a quién podemos matar. Tengo la hornita de escudo. La activamos. Por eso me metí. Coltea. Por mal, yo aguanto. ¿Ya? Tú mueres entonces en vez de tu amigo. Brutal, la queen of fame. Brutal. Y no tenemos clarity. CP, Kai and Sange. Panguito abajo sin ulti. Podremos matarlo. Lo que ya no se fue. Quiero pusher esto para ganar la ronda de minuto catorce. Mi siguiente compra es BKB porque tienen stun, silence, stun, pier, daño mágico. Muchas habilidades molestas contra mi héroe que a la primera sobreextensión me matarían. Por eso quiero primero BKB. Para entrar a pelear y para que no me hagan nada. Hoy me gana. Hoy está fideando. Ah no, así es el PC. Explotó. Vamos por el martillo de fuerza. Ayúdalo, espérate, corte mi fuego. Está esfarmeando. El talento no le voy a dar al talento 10. Me voy a saltar y le voy a dar al talento 15. Voy a hacer velocidad de ataque. Todo va a ser pacientes. No hay que sobreextendernos porque ellos sí pueden matarnos. Me voy a sobreextender cuando tenga mi BKB. Quitan tier 2 Vamos por este que nos da atributos Nada Double damage para la Queen of Pain Brutal Doom posición 5, jungla Con Maidas, excelente Excelente Igualito que en la guía Claro, pero al 5 se le saca Maidas Y te vas jungla todo el tiempo Así se juega al 5 Yo no puedo acabar la partida todavía Necesito mi BKB Porque, o sea, deberíamos hacer presión Porque tenemos ventaja El problema es el Doom Caliente de fuerza El problema es el Doom Porque el support 5 Que debería estar con nosotros peleando Está farmeando Y ya, pero, como que la presión Se ralentiza porque son 5 enemigos que están perdiendo Pero se están defendiendo Y nosotros a lo mucho Los que estamos buscando peleas Somos 3 El Clock El Ogro Y yo Porque la droga está farmeando Ya que es el HC Pero, ¿por qué el Doom Que es el posición 5 Estaría farmeando? No tiene lógica, pues Entonces, por eso es que la partida Está así como que Muy pausada, ¿no? Esperando que Como que Oye, haz algo, ¿no? Hay que presionar Así la partida Porque así lo hace el Doom Pues Quiere sacar su Radiant A la mierda A la mierda Muerto Concha de su madre Mira toda la ventaja Ve que había urgente Me faltaba muy poquito Y así es como se genera el comeback Cuando le das tiempo A tu enemigo De De reagruparse De contestar De matar A pesar de que tú Tienes la ventaja Pero el Dota Es de 5 ¿Puedo matar a los 5? Sí Pero necesito Al menos BKB Y como no la tenía No puedo matarlos Ellos aprovecharon eso Y me mataron Mira cuánto oro Ganó el Shadowsong Y no solamente eso Mucha experiencia Ganaron los enemigos Mientras tanto El Doom Está farmeando Es el 5 ¿No? Nuestro juego Se pone lento Y tonto Tú no quieres eso Para tu partida Tú quieres un juego dinámico Ya está Tengo BKB Vamos a pelear Ya tengo BKB Yo Estoy bien Ay Pensé que estaba Tepeando Buena Doom Buena Mecha El Tora La Draught tiene Pyke Y esta fuerte Quiero la runa de minuto 22 Y tengo que jugar Gema creo Porque el Slar tiene Shadow Blade Si, yo no quiero atontar este juego Voy a acabarlo de una vez Voy a jugar Gema en vez de mi Magic Porpe arriba Subo, subo Tengo Gema por supuesto Esto es para que la posibilidad de comeback sea mucho menor Obviamente si me matan Me voy a la mierda Pero Y juego bien mis cartas Y el enemigo se queda sin visión Necesito algo más de armadura creo O Cetra puede ser bueno Creo Aunque Slar lo disipa Pango también Creo que no Dios mira Estos War Hay que quitarlos Cuanto antes Y así el enemigo No tiene posibilidad de hacer comeback Ya que No tiene visión Y van a hacer jugadas tontas por el mapa Cosas así Y van a farmear simplemente las sobras Un Hexito puede ser bueno Aunque hay Tuscar Unas Shivas también me gustaría Tengo que todavía me echamos Roshan puede ser Roshan es mejor Roshan lo hacemos al 25 Tengo acá Roshan lo hacemos al 25 Roshan lo hacemos al 25 Roshan lo hacemos al 25 Jamás en la vida Pensé que iba a jugar con Smash Que pro Imitador de Smash Imitador Shivas creo Deja el imbécil De 4 ganamos Vamos Roshan Dame tu bendición Smash Roshan Roshan Va a subir ya Roshan Mierda me asusté Pensé que era alguien Para mi para mi Tenía pena en la zona Si Sonido Ok Yo acabo el el top de tupe En fin Si Y Tengo que ser la guía de Queen Gracias. Profes, hace una idea de Morphine, profe. Odi la edad. Ya, ya. Yo te cedeo con Morphine. A la justa estoy jugando agro, huevón. Quiero jugar Morphine. Es un pendejo. Profe, pero yo subí con Morphine. Si, el héroe es muy bueno. Pero ya no, profe. Una que te parece. El profe se saca la mierda haciendo guía de ogro, y el ogrito no tiene vanguard. ¿Cómo es eso? Ya pasa de moda. A eso quiere ir, para no sacar ni mierda. Juntos nomás, no pasa nada. Ya pasa de moda, chore. Ya pasa de moda. Bueno, es todo un bien jugado. Ya. Vamos, medio. Yo saco guía de ogro con auras, y el ogro le saca, pues, ócarim lente. Megas, megas. Bendición para mí. Yo enseño, no bendigo. Que hable. Pucha, puucha. Por favor. Sí, buscándome, por favor. ¿Eh? Sí, buscándome. No, ya acabé mi trabajo, eh. Qué sobres lo puedo hacer. Pero, eh... Huevón del Doom, ya no puedo hacer nada Perdió 10 con hasta ganó 1 No sé por qué le saca dos No, pero como es especial me tocan varios Bueno, en ese trago El voto es fácil, el off se compra ahora nomás Se compra daño, profe Así como a Wistar Claro Oh, mató a mi cur Dale Doom, sí, sí, Farnelo Ya casi lo hacemos Yara Oh, tiene Cetro Buenas, profesor, primera vez que juego contigo Adiós Oh, creo que el Clower no lo entró Sigue Farneando, hijo de puta, sigue Farneando, imbécil Listo Esto es todo Puta No sé, oye, no sé qué les pasa a la gente, no quiere soportear, wey No quieren soportear acá, o sea, ¿tan feo es soportear? Sacar Doom 5 no tiene nada de malo Se puede jugar Doom 5 El problema es este... ¿Qué chuches es esto, pey? Oye ¿Dónde mierda han visto esto? Son huevadas, son jodas Son huevadas El Clockwork Support 4, en fin Otra cosa, ¿no? En su cabeza está como... Puta, quiero ayudar, ¿no? No soy el mejor player, pero quiero ayudar Puta, el ogro pide guía de... De Morphine, pesco Ni siquiera sabe jugar ogro, que es un héroe bien básico Piden mucho Pero no da nada a cambio Son la cagada El que mejor ha jugado ha sido la draw Mejores ítems Mejor timing de ítems Todo muy bien Esto es una mierda Pero ya, olvidando todos los factores secundarios o externos de la partida Shadofin hizo muy bien su primera jugada de lanzar Raze, ¿no? Tú pierdes si es que te dejas acumular Raze Pero si al segundo Raze ya te tiras para atrás Y vuelves, lo empiezas a presionar Acuérdate que Shadofin no tiene mana Es un héroe de agilidad Así que si él gasta todos sus Raze y gasta mana y no te mata Tú le volteas la pelea O bueno, le volteas la situación y terminas ganándole En esta clase de juegos es mejor ir por una Witchblade inicial cuando hay daño físico Y luego Kayansansh, BKB, Cetro o Kayansansh, Cetro BKB Depende de ti y depende de tu criterio como jugador Los ítems que normalmente vamos a usar en Queen of Pain Ya se los he comentado Cetro, Kayansansh, BKB O Witchblade, Kayansansh, BKB, Cetro, ¿no? O Shivas Cetro es muy buena compra para Queen of Pain para que se pueda activar en las peleas Y eso es todo Espero les haya gustado esta guía doble de Queen of Pain o medio Voy a ver qué otros héroes más les puedo traer Yo creo que ya Desligándonos un poco de la Offlane porque Ya he hecho muchas guías de Offlane, pues Ya no tengo más O sea, hay héroes, ¿no? Como por ejemplo El Underlord El Undyne Underlord Undyne DK Slardar Primal Beast Esos héroes Pangolier Creo que también Pero el pangolier ha sido muy nerfeado Así que no creo que sea buena idea Tal vez Broodmother Porque ahora están jugando Broodmother Solamente que le están haciendo Ecosaber Esos héroes más o menos me quedan pendientes Ustedes también en sus comentarios pueden dejar ahí que héroes más quedan pendientes También en otras posiciones Yo preferiría no meterme tanto a supportear No me parece tan... no soy bueno de support Mi conocimiento de support es muy básico Y... pero si puedo jugar de core, medio HC, ¿no? Support se lo dejo a Yadomi porque él tiene mucha más práctica que yo Y eso es todo Nos vemos otro día con una nueva guía Adiós Gracias por haber llegado hasta aquí Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización Estoy seguro que estas guías te ayudarán Si no te quieres perder ninguna de mis guías no olvides suscribirte Y recuerda que el perder es parte de aprender Y la constancia te llevará al éxito